Música Llévatela contigo que a mí me está volviendo loco Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener Para tomarla un poco Ahora, es que echaré la cápsula esa, ¿no? Mira, yo no sé, aquí dice reactivo, ¿será eso? La cápsulita, vale Mira, dice que hay que darle unos golpecitos, ¿oíste? Eso será todo miñalo, ¿verdad? Pero le voy a meter el dedo ¡Ay! Eso lo voy a meter, vale, tú eres gafa Ah, bueno Ajá, ya está ¿Ahora? ¿Ahora? Ya va Deja ver, ¿verdad? ¿Cuánto te espera? Ah, yo no sé, yo aquí no veo nada de tiempo, Chama ¡Ay, ¡pum! ¡Ay, me voy nerviosa, vale! ¡Pensidio! Tanto tiempo, Chama Ay, esto que me volvió la angustia, vale A ver, te imaginas que no salga positivo y que te espreña Eso es lo que yo quiero, dale Tengo un hijo de mi amor De Daniel Tremendo lujo, pues Caterito y con los ojos, claro No, no, es que si me dan soledad, pelo vale y bembón Pelo de él, dale De él Adiós, hijo Aquí va a vivir Y en esta casa era donde yo te iba a enseñar lo que era ser un hombre Te iba a enseñar a ser grande, fuerte Inteligente, bueno ¿Por qué va? No pudiste venir Aquí vamos a crecer juntos Y vamos a ser niños otra vez, los dos Pero bueno Se hace, no se pudo Quédame solo, Miguel, yo quiero estar solo, Juan Laña vino conmigo Ay, sí Ay, sí, yo mismo, eh Con mis propias manos, Danieli, ya Ya le había hecho Una conita Un juguete Te comprendo, hermano Basta tú comprendiendo nada, chico Tú menos que nadie Tú tienes tu casa Y tu mujer Que seguramente te va a dar hijo Pero yo, ¿qué tengo yo? No tengo nada Yo lo primero importante que iba a tener en mi vida Era mi chamo, era mi hijo No le hables así, Macuto Que Daniel también tiene sus problemas Yo tampoco tengo nada, hermano Roxana se fue de la casa ¿Qué? Se fue, vale Que huyó de mí Me tuve la culpa, mi culpa Me da vergüenza decírtelo Pero le pegué Le caí a golpes a Roxana Y le pegaste Pero bueno, ¿por qué, chico? Me dio rabia, Macuto Por rabia No puedo decirte eso Me dio rabia Chama, pero eso está cambiando de color Sí, verdad, ya pasaron 15 minutos Y el papelito dice que se tiene que poner rosado Pero yo lo veo igualito, madre Yo no sé, chama Yo lo veo así como tirando el pabello Así como turbio Eso que no estoy Y el papelito dice que eso es negativo Bueno, chama Es que también de una La primera vez no va a ir Eso no vamos pasando en novela Y que no es la primera Yo estoy con él dos veces Y esta, buenos días Bueno, chama, véndelo bien Se le ha metido un tremendo paquete Bueno, tú sacas a mi mamá Te hubieras hasta botado a la casa No me importa, dale, no me importa nada Yo tengo que tener un chavo de Daniel Es que mira, hoy mismo me lo vuelvo a meter En su casa y en su cama Bueno, capitana Usted me dice cuándo lo venga a buscar Yo te aviso, tuerto Cuando termine de hacer Lo que tengo que hacer en la hacienda Te aviso Bueno, pero si usted quiere Yo le puedo echar una ayudadita No, garancia Déjame tener el placer De hacerlo yo sola Por Roxana, Eva Por Roxana la que me amarró Maldita desgraciada Que, que yo no lo entiendo, Eva Yo, yo digo que querido en la vida Es hacerla feliz Darle todo Y ella No, ya, por favor, Daniel, ya ¿Se acuerda de mí? Ya, mi amor Esa miserable Estamos listos Vámonos Dios mío, Dios mío, ayúdame ¡No lo he intentado! ¡No me acuerdo! ¡Vamos! No puede ser Es él Martín Martín No, no puede ser él No puede ser Al primero que intente hacer ser valiente Me lo quemo Y les aseguro que tengo suficientes balas como para llevármelos a todos al infierno. ¡Ay, mi pierna! ¡Llévenselo! Porque al próximo lo mato. Y cuidadito con lo que hacen, porque afuera tengo gente que están vigilando. ¿Qué pasa? ¿Qué le pegaste a Rosana? ¿Cómo es eso, Daniel? ¿Qué? ¿Qué? Me cegó la rabia, viejo. Me cegó la rabia. Me volví loco. Ah, loco. Loco. Eso es. Tú tienes que estar loco. Esa es la única explicación que yo le doy para entender lo que tú hiciste, chico. Mira, Daniel, mejor cuando te vas... Déjalo, déjalo. Déjalo, Miguel, que de repente me acuto necesitar darme unos golpes y... y de repente yo también necesito que me los dé. Pero bueno, ustedes no son hermanos, ¿vale? Miguel, yo debería darte una paliza, ¿oíste? ¡Dámela! ¡Dámela! Mira, aquí estoy. Aquí estoy para que me los dé. Mira, vale, paz, paz. Que ninguno de los dos está bien, ¿ok? Así que se dejan de broma. Golpeame, maldito, golpeame. Mira, te la pongo facilita, no me voy a defender. Golpea, ventila a la rechera que me tiene. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues tú no eres mi hermano. Tú no eres mi morocho. ¿Quién eres tú? Es que se enamoró de la mujer que amabas. Es que yo contigo, ¿vale? El hijo de la misma mala madre que... Y la próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi madre, de nuestra madre. Mira, yo te mato, ¿oíste? Te mato. Mátame. Todo en el oculto, mira. No voy a hacer nada, mátame. Mira, dale, gracias a Dios. Golpea, 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 golpea. ¡Golpea! ¡Vete! ¡Vete! Yo te traje para que lo ayudaras. No para que le complicaras más las cosas. Si tú no puedes en este momento darle apoyo a tu hermano. Si tú no puedes comprender su dolor por su hijo perdido. Si tú no puedes por un instante, chico, dejar de pensar en ti. Entonces es mejor que te vayas, Daniela. Es mejor que te vayas de aquí, chico. No. ¡Ajuto, papá! Miguel, déjame solo. Pero... Pero... No, 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 déjame solo, papá. ¿Qué? Eso. Yo no sé dónde cuesta Macuto con la donita. Él me rechazó. No quiso ni siquiera que lo tocara. Él me odia. Ay, hija, no digas eso. Él no puede odiarte. Yo... Yo me cuidaba, donita. Yo quería ese bebé. Iba a ser hijo de Macuto. Ay, muchachita. Y ahora lo perdí. Y no solo perdí a mi bebé, sino... Que también perdí a Macuto. A Macuto. Ay, señor. Ay, Dios mío. Quien me escuchara, donita. Quien me diera una oportunidad. Yo... Yo podría serlo tan feliz. Dale tiempo, hija. Que el dolor se aplaque. Y mientras que... Mientras que hago con este vacío que me consume por dentro. Es que yo la escuchaba hablar de... De la comida para el revés. Del caballito de madera. De su dueño roto. De la casita que estaba construyendo para los tres. Que ahora estaba vacío. Y yo... Y yo... Sentía que el corazón se me ponía ese quinto único, doñito. ¿Por qué? Porque también ganó con una vocecita que me decía... Perdí a Lucero. A casarte, Lucero. Muérete tú también, Lucero. Llora, hija. Llora. Porque eso te hará bien. Pero no reñegues de la vida. No pierdas la fe. Las cosas pasan por algo. ¿Por qué? No sé. Son misterios, pequeña. Pruebas. No sé cómo llamarlas. Adiós. ¿Qué dices? Así es como se llama, donita. Adiós. Usted lo dijo. Esto no debe ocurrir. Yo no debí venirme de España. Ay, niña. Por favor, entreguele esto a Macuto. ¿Y esto qué es? Y le pedí a... ¿Pero por qué? Dígale. Dígale que me perdone. Dígale que... Que yo también quería ese bebé tanto como él. A él que... Que siempre... Que siempre me doña. Lucero. Lucero, ven acá, hija. Espera. Lucero, ven. Lucero. 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 Martín. ¿Eres tú? No me has olvidado. Martín. Tú estabas... Yo vi la explosión. Tú estabas en esa habitación. Logré escaparme. Han pasado tantos años que... Yo pensaba que tú estabas muerto. Y te sigo amando. Pensando en ti. Y no he dejado de pensar en ti ni un solo día, Roxana. Por ti. Estás vivo, por ti. Esto parece un sueño. Estás vivo. Te sigo amando. Te sigo amando. Y no te he olvidado. Roxana. Mi Roxana. Ay, mi pierdo. Mi pierdo. Me duele. Ay, ay, ay. 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 Me duele. ¿Qué hizo eso? Me contaron que llegó un hombre con una pistola. Y dice que tiene la sienda vigilada. ¿Vigilada por qué? Eso es mentira. Vaya a saber el demonio de dónde salió ese tipo. ¿Y la muchacha? Me dijeron que la tienen en el establo con ese tipo. Hay que llevar a la pico, ¿me? Nada de eso. La patrona dio una orden y hay que cumplirla. Un solo hombre no se tiene. ¿Cuánto tiempo uno construye las cosas? ¿Un año? ¿Dos años? ¿O una vida, quizás? Respóndeme, Miguel, que yo sé que estás ahí. Ahí estoy. Como siempre. Siempre. Siempre no existe, Iván. Cuando en un segundo se destruyen los sueños de toda una vida. Siempre no existe, Miguel. Ya existe, Indio. Basta con esforzarse un poquito. Para encontrar otra razón para seguir viviendo. No, pero yo no la tengo. Yo no la tengo. No hables así, Indio. No hables así. Mira. Aquí. Yo iba a tener la cunita que me iba a dar la razón para mi existencia. La razón para vivir ahí. Y las paredes, las paredes, las paredes, las voy a apuntar de azul. Azul clarito, así como el azul bello del cielo de la Guaira. Ese cielo se me vino encima, Miguel. Se hizo de noche. Bueno, y ahora todo está oscuro, vale. Ya no hay nada. Ya basta, Indio. Mira, ya no hay nada. Ya no hay paredes. Pues, ¿sabes qué? Yo en esas paredes quería, yo quería poner cuadros. Yo quería full de cuadros y full de recuerdos. El del bautizo, el de la hermandad ayudándolo a dar sus primeros pasos. Bueno, el del chamo conmigo en el bote, después de haber pescado un pesierre porque él iba a ser un tronco de pescabón. Bueno, ¿no iba a ser doctor? Sí, doctor, no sé qué, pero iba a ser doctor. Qué pescabón. ¿Por qué? Pero eso me trae todos los fines de semana. Ya basta, Indio, ya está bueno, pana, ya. Se me acabó la familia, vale. Se me acabó lo más grande, lo más bello, vale, ¿no entiendes? No digas eso, Indio. A ti te sobra quien te quiera. Mira, está tu madre, está tu abuelo, está tu hermano. Hermano, ese tipo que tú trajiste no es mi hermano, chico, ese no es hermano mío. No hables así, Indio. No hables así, Fana. Mira, Daniel, Daniel está mal por algo. No, no lo justifique. Él le pegó a Roxana y eso no tiene perdón. Además, él niega a su mamá, niega a su familia, niega a su casa. ¿Cómo se perdona algo así? Mira, Macuto, Pana. No, no, pero es que ese tipo que tú trajiste no es mi hermano. Ese no es el bolocho que yo conozco. Yo lo único que espero es que me den una señal, porque a él me lo cambiaron. Y la persona que lo hizo, yo lo me cambiaron. ¡Los de Guaso! Porque eso sí, Miguel, algún día, te lo juro, te lo juro por lo más sagrado, me la van a pagar. ¡Sale doble cena! ¿Date, pues? Sí, tú sabes, Benito, te hay que hacer. ...de ámbar, Macarena. No vale la pena. Miguel, yo no te entiendo. Si sabes que no va a resultar, ¿por qué insistes en pasar por la vida? ¿Qué tengo que hacer, mamá? No vas a ser feliz. Eso depende de ti. Guillermo. Aquí pasa algo. Hola. Cuando te toco, pasa algo. Aquí no existe la indiferencia, tú lo sabes. Te gusta tu piel. Y a ti te gusta que a la mía roce la tuya. Yo... Yo... Yo sé lo que vas a decir. Desde el primer día te acuerdas en la casa de ambos. Intercambio de miedos. De sonrisas. Si tú nunca me hiciste caso. ¿Ah, no? Y todavía me cuero. Guillermo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tal, señor? Tengo que decirte... ¡Erengo! ¡Erengo! ¡Erengo, chavo! ¡Rápido! ¡Erengo, chavo! ¡Erengo, chavo! Está muy atorado. Sigue, Reraldo. Sigue, que te da por un buen. ¡No, chico! No, me voy a poner aquí mis padres cruzados, papá. No, y ahorita meto que estás perdiendo tantas huevas. No estás fúdes. ¿Qué dije, te dije? ¡Erengo, chavo! ¡Pero bueno, amigo! ¿Qué pasa? ¡Está enveracado! ¡Se te metió a mi ahora en el cuerpo! ¡Erengo, papá! ¡Erengo! ¡No vas a mamar! ¿También? Tampoco está. Y me haces el favor y te vas por la puerta de la cocina para que me evites más problemas. ¡Ay, qué es, Tirsa! Dejá los complejos, chica. Que yo no sé nada malo. ¡No! ¡Ay, quien no te conozca que te compre, mijita! Yo solamente vengo a hablar con la señora Eda. A ver si me voy a tragar unos días, tú sabes, para comprarla. ¡Aquí en cena, ves! Tú sabes cómo es la cosa, muchachita. Que yo no te creo. Tú lo que quieres es estar en esta casa para estar armando bochinche. Eso es todo. ¿Sabes así, chica? Mira, mira, ven acá. Hacemos una cosita, ¿no? Yo te ayudo a planchar, y mientras llega la señora Eda... ¡Métete en tu cuarto por última vez, Ámbar! Te dije que me voy, abuela. Mira, esta vez, muchachita, tú no me vas a encerrar en el despacho. Esta vez yo no sé lo que haré, pero tú de esta casa no sales. Lo único que te falta es agarrar la correa y pegarme como lo hizo mi mamá. Porque ella lo hizo por tu culpa, por falsa, por intrigante y por mentirosa. Y tú no me faltas el respeto, Ámbar Castillo. Yo soy tu abuela. Me pegaste. Sí. Y lo volveré a hacer, si es necesario. Insultarme a mí. A mí. Que evité que tu mamá te votara para la calle como te mereces por sinvergüenza, por manipuladora. Es que solo que tú también piensas de mí, ¿verdad? Mira, Ámbar, lo que yo pienso de ti, no me atrevo a decirlo. Realmente no me atrevo ni a pronunciarlo. Hazme el favor, sube a tu cuarto, porque si no, Ámbar... ¿Si no qué? ¿Si no qué? ¿Qué más me van a hacer aquí? ¿A qué más? A mí nadie me comprende en esta casa. El único es mi hermano, mi hermano Alvarito. Él sí me quiere y me escucha, me escucha de verdad. Sí, claro, por eso tú estás así, por oír consejos de gente como ese. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí escuchando? Vamos, muévanse, vamos, 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 caminen. Y tú, muchachita, sube y métete en tu cuarto, porque de lo contrario te vas a arrepentir. Claro, si tú te arrepientes, tú siempre te arrepientes al final, cuando ya el mal está hecho. Ay, pero bueno, Doña Rocío, ¿qué fue lo que le picó, Doña Rocío? Tu desconsideración, tu falta de sensibilidad con la gitana y con Macuto. Pero si lo que hice fue ayudarlo, quitándole ese pecoce de mujer de encima, que no sabía si no bailar en lugar de estar enfrentando su realidad. Que si perdió el niño, que si no lo perdió. Que si se lo digo, que si no se lo digo. Que si, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo va a decir? Al pan se llama pan y el vino vino. Sí, ya el dolor, dolor. Ay, ya el dolor, dolor. Bueno. ¿Qué fue Miguel y esa cara? ¿Qué pasó? Bueno, que me adelanté, señora, que... que el indio, el indio está mal. ¿Qué le pasó a Macuto? El niño y lo de la gitana. Pues él ahora viene para acá y yo me la adelanté porque yo quería decir solo a ustedes. A ver si entre todos, pues, ayudábamos al indio. Ay, sí, Miguel, tú tienes razón, chico, pobrecito. Vamos a hacer una cosa, llama a Daniel y dice que su morocho lo necesita. No, 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 yo no creo que eso sea buena idea. ¿Y por qué fue? No, ¿por qué? Es otra cosa, Daniel y el indio se pelearon. ¿Eso por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo llevé a Daniel donde Macuto porque el indio estaba mal. Estaba mal, estaba como loco y quemó la casa que estaba haciendo. Pero cuando llegó Daniel, pues, el indio le pegó. ¿Le pegó? A Daniel, a mi muchacho. ¿Y qué le hizo? ¿Lo maltrató mucho? No, 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 no se preocupe. Solamente fue un golpe en la cara. ¡En la cara! ¡En la cara! ¡La cara se la voló a partillo a él! Ay, pero franca, llama. Déjame, tranquila, señora, tío, que se ha degenerado. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¡Pegar el jornado! Deje que lo encuentre, deje que lo encuentre. ¡Pero apagar todos los golpes que le dio a Daniel! Empecé a buscarte. Fui hasta la casa de tu tío, el que te quiso vender y no sabía nada de ti. Yo sufrí mucho cuando pensaba que estabas muerto. Pasaron muchos años para que yo me resignara. Sí. Después salí del país y empecé a trabajar duro. Muy duro para volver. Para buscarte. Y ahora que te encuentro, resulta que estás casada. Sí. Me casé. ¿Eres feliz? Feliz. ¿Tú acaso eras feliz? Lo fui. Cuando te conocí. Cuando huimos y paseamos en aquella barca. ¿Te acuerdas? Sí. Yo te quería. Yo te amaba. Te pasaron muchas cosas, Martín. Yo tuve que irme a casa de una familia que tenía mucho dinero, pero... Eso... No acabó con mi tristeza. Yo estoy aquí para acabar con todo lo malo. Me estoy tan confundida, Martín. Es que tú eres así tan repentino, tu aparición. Que no, me voy a hacer mentir. Parece un sueño que tú no estás aquí. Estoy. Estoy aquí, estoy aquí. Yo he sufrido mucho, Martín. Estoy contigo. Se acabaron las tristezas, los sufrimientos, todo lo malo. He venido aquí para saciarme de todos los días. Que me vi lejos de ti. Martín. Esto no puede ser. ¿Qué? Que esté aquí, junto a ti. ¿No lo crees? No puede ser. ¿Por qué? Bueno, mira, porque yo no soy una mujer libre. Tu esposo. Martín, son tantas las cosas que tengo que contarte. Tengo una cosa. ¿Te casaste porque no amabas? ¿O porque alguien te ha ayudado a hacerlo? Patrona. ¡Qué calor! ¡Hasta ahí morjito! En la primera oportunidad que tenga, vendo esta posilga. ¿Dónde tienes al imbécil de Roxana? Está en el establo. Vamos para allá, pues. Pero hay un problemita. ¿Cuál problemita? No me digas que la mataron, porque me pongo a brincar aquí mismo de la alegría. La señorita Roxana está bien. La tenemos amarrada y amordazada, como usted nos dijo, pero... ¿Pero? ¿Pero qué, mijito? Habla, me choca estarle sacando las palabras a la gente. ¡Campesino al grano! Bueno, apareció un hombre armado. Y yo uno de los peones de nosotros. Y está con ella en el establo. ¿Lo conoces? No, primera vez que lo ven por aquí. Y yo tampoco lo había visto. Ese debe ser un ergo anónimo. Pero quiero que me lo conviertas en un muerto anónimo, ¿me entendiste? Ahora yo espero aquí. Y me traes buenas nuevas, ¿oí? Gracias. Ay, mi hijita, dame paciencia. Ayúdame a ser justa. A no perder el control. A poder manejar bien. Estas pruebas tan grandes que están pasando a mis seres más queridos. Ayúdame, mi hijita, por favor. Ayúdame, mi hijita. Ayúdame. Pídale por mí, ni abuela. Ay, me ha gustado. Pídale que me dé una lucecita. Que me enseñe un camino. Porque yo la verdad es que estoy ciego. Yo... Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, su hija. Ya no tengo fuerza, ¿no? Ya no tengo fuerza, ni abuela. No, no hables así, mi amor. Mi bebé. Sí, yo hablé con la gitana y era verdad. Ya perdió a mi chamo. Bueno, yo sé... Yo sé que fue por descuido, doña abuela. Yo sé que ella se descuidó y por eso la odio. No, no, hijo, no. No digas si hizo. Ella no lo hizo por mal. Y esa niña te quiere. No, hombre, que va a estar queriendo a ella a nadie. Ella no quiere a nadie, mi abuela. Yo no la quiero ni ver. No hables así, mi amor, por favor. ¿Cómo no voy a hablar así? Si se burló de nosotros. Se burló de mí, de mi amor, de... de mis ilusiones, mi abuela, de sus tiempos. Mira, arreglando todo esto. ¿Para qué sirvió todo esto, mi abuela? Escúchame. ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Para qué sirvió todo esto, ah? Hijo, no, ya tranquilo, mi vida. No, yo no quiero oír nada, yo no quiero oír nada, mi abuela. Porque yo construí una casa, construí una vida. Y yo estaba hasta dispuesto a olvidarme de la mujer que yo he querido más en mi vida. La mujer de tu hermano, ¿verdad? Franca. Franca, nada. Este degenerado le pegó a tu hermano. Eso no se hace. En la cara le ocurrió la cara, bruto. Y yo no quiero gente de tu cara ni en mi casa, Caín. Ya basta, Franca. Basta nada, te me vas, chico, te me vas. No te quiero ver, te me vas de la casa, que no te quiero ni ver. Y él es un buen muchacho. Él estudia conmigo en la universidad. Y él tiene años enamorado de mí. Sí, pero aún no me has respondido. Lo amas. Me casé con él. Mira, Roxana, yo estoy aquí porque me enteré y no me preguntes por qué. Me enteré que tu marido te golpeó y huiste de tu casa. ¿Es cierto? Sí. Pero es la primera vez que pasa. Es que Daniel está muy mal. Él está enfermo. Muy nervioso. No, 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 pero un hombre que ama a una mujer no la golpea. Sí, pero yo estoy segura que él me quiere. De eso sí estoy segura. Pero yo quiero estar seguro. Si tú lo amas a él. Si te olvidaste de mí en sus brazos. Eso es lo que quiero saber. Porque si es verdad, eso sería un gran sufrimiento para mí. Y yo necesito saciar esta incertidumbre que me mata de celos. Martín, yo ahora no puedo responderte. No ahora, por favor. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de irme? No, eh, tengo miedo de, bueno, de involucrarte en mi vida, que es un infierno. Un infierno. Yo estoy aquí para liberarte de todo. Yo tengo todo el poder para resolver todo. Y te lo coloco a tus pies porque yo sí que te amo. Yo sí que estoy dispuesto a luchar por ti. Pero necesito saber si estás enamorada de tu marido. Si amas a Daniel Algarve. ¡Suéltame! 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 ¡Para, tranquilo, Daniel! ¿Qué es lo que pasa contigo? Tú me la debes, Cállate. Me vas a pagar, me la debes. No vayas a perder, por favor, Guillermo. No vayas a perder. Ya, mi amor, déjame a los nervios. Tú no tienes por qué ponerte así conmigo. Al contrario, te hice un favor. Sí, claro. Me amarraste como un perro. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, qué es lo que pasa conmigo! ¡Suéltame! ¡No, no, no! Si es que, para decirme, tumbó el negocio. ¡Ay, que lo saltamos allá afuera! Pero ya, tranquilo, ya, ya. Suéltame, no va a pasar nada, de verdad. Suéltame. ¡Tu responsabilidad! No te preocupes. ¡Suéltame! ¡Vamos a hablar conmigo! ¿Pero no, pero yo? ¡Ahora no! ¡Pero! ¡Ahora no, Matareno! ¡Pérame solo! Tampoco tengo nada que hablar contigo. Pero ven, vamos a hablar conmigo. ¡Trégo! Ven, siéntate. Siéntate. Ven. Como amigos. Tranquilo. ¡Tráigale un rocá, Daniel! Mira, Daniel, tú estás muy mal. Estás muy mal por Roxana. Pero yo te entiendo. Sabes que las mujeres tienen esa virtud de destruir nuestros sueños, nuestra vida. Me acabo con mi vida. Me está destruyendo. Y yo estoy sentenciado, estoy lleno de rabia. Claro, porque todavía la quieres. A las mujeres no se les ama, Daniel. Se les usa. Y ya. Eso es. Pero bueno, mamá, entiéndome. ¿Qué vas a atendiendo nada, chico? ¿Tú no crees a mí, Dios? Eso es lo que tú eres toda la vida. ¿Qué pi**o? Por eso fue que golpeaste a Daniel, ¿verdad? Pero, Prega, déjalo que nos cuente. Tú no puedes untarlo así. Pero, mamá, usted no estaba allá. ¡Gracias a Dios! Porque yo te veo poniéndole un dedo encima, Daniel. Y yo te entiendo, hijito. Bueno, pues entonces menos mal. Qué lástima que usted no estaba allá entonces presente, viendo todo lo que pasó. ¡No seas cínico! ¡No seas cínico! Mírete ya, fraca. ¿No ves que el muchacho está mal? ¡Ay, Daniel! ¡Daniel no está mal, ¿verdad? Sí, está mal. Y es que lo que no le guste es que no lo puede ver, ¿verdad? Eso es lo que más le duele. ¿Por qué será? Porque se fue de viaje o... O porque su hijo consentido no quiere ver a su mamá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Degenerado, mamá! ¡A mí, degenerado! Bueno, para de verdad, mamá. Es verdad. Tu hijo consentido ya no quiere ir nada con esta familia. Él se fue. Él tiene otra familia. Ahora nosotros pasamos a ser una vergüenza. Y eso no... Yo no tengo la culpa de eso. ¡Tú eres un envidioso! ¡Tú eres un envidioso! ¡No, por el amor de Cristo! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Agarra tus macundanes! ¡Bacuto! ¡Agarra tus macundanes! ¡Basta la casa, chico! ¡Tú desde que llegaste a esta casa! ¡No has hecho más que traer desgracia desde que naciste para ahora! ¡No es que desgracia son las que salen de tu boca, mujer! Vela, que a mí ya nada me hace daño. Yo ya estoy curado. Por lo menos mi mamá me cantó las cuatro ahí de frente, ¿no? Ella me dijo que yo soy un don nadie. Un sin hogar, un sin familia. Basura. ¿Está bien? Esta casa es demasiado decente para que yo la venga a ensuciar con mi presencia. Así que... Muchas gracias, mamá. O no, mejor dicho. Muchas gracias, señora. Y adiós. ¡Bacuto! ¡Franca! ¡Franca, que se va! ¡Franca! ¡Ay, que se vaya cualquier presencia de una vez! ¡Macuto! ¡No, Macuto! ¡No! 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 ¡No, Macuto! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Ya... Ya no queda nada. Ya todo se acabó, tú. Y yo, y... Y el futuro, y... Y los sueños. Y mi vida. Y mi vida, Macuto. Y mi vida. Ya pasó. Y mi vida. José, ahorita no se murió. Pero estás tú, Isabel. Y yo estoy contigo. Yo lo amo, José. Yo lo amo. Yo lo amo, José. Yo lo amo. ¡No! Yo lo amo. Y mi vida. ¡No! Y yo lo amo. El sueño. Así que es tan joven. Y mi vida. Mi vida. Lo amo. Y mi vida. Y yo lo amo. Cono. Estoy que yo. Y yo lo amo. Y yo lo amo. Gracias por ver el video.